Siento la gloria Grande eres Señor Siento la unción Adoramos a Dios En este lugar Siento el poder De su majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Canto mi ser Sé que estás aquí Aleluya te alabo Señor Señor estás aquí Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Gracias por su majestad Gracias Señor Por su majestad Gracias por su majestad Gracias por su Levantándome Señor estás aquí Tú estás abrándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, tocando mi ser, sé que estás aquí. Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor estás aquí, salvándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, curándome, Señor estás aquí, curándome, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, salvándome, Señor estás aquí, salvándome, Señor estás aquí, Señor estás aquí, salvándome, Señor estás aquí, salvándome, Señor estás aquí, Estás aquí prosperándome, Señor estás aquí logrando mi ser.